¿Sabían que si tienen activada la reproducción automática en Facebook pueden gastar hasta tres veces más de datos? En este video les voy a mostrar cómo desactivar esa opción en su computador y en su celular. Para los que no saben que la reproducción automática es cuando estamos bajando o en el celular, dando scroll y llegamos a un video y se reproduce solo en el celular, en ocasiones se reproduce solo y también se reproduce el sonido y esto es bastante incómodo aparte de que está gastando datos. Entonces primero les voy a mostrar en el computador, entonces aquí estoy, voy a ir a la opción de video y aquí como pueden ver ese video se reprodujo automáticamente, este también y en ocasiones con algún sonido. Entonces para desactivarlo vamos a ir aquí al lado izquierdo, le vamos a dar clic en nuestra foto y ahora le vamos a dar clic en la opción configuración y privacidad, le damos clic en configuración y nos vamos a las opciones del lado izquierdo, buscamos la opción video, videos y aquí buscamos donde dice reproducir videos automáticamente. Por defecto viene activado, entonces simplemente le vamos a dar clic y le damos clic en desactivado. Solo con hacer esto, al ir a la opción videos, vamos a buscar por aquí videos, bueno entremos a videos y por aquí como pueden ver ya no se está reproduciendo automáticamente el video, simplemente pasamos y si nos gusta algún video pues le damos clic en play. Y ahora vamos a verlo en el celular por si a ustedes les gusta tenerlo automáticamente, que se reproduzca automáticamente pero sin el sonido, entonces también lo podemos hacer. Pero la idea, bueno en mi caso sería desactivarlo porque no me gusta ninguna de las dos opciones. Entonces vamos a entrar a Facebook, aquí le vamos a dar clic en nuestra foto, le damos clic en la tuerquita, en esta tuerquita que está aquí arribita, le damos clic y bajamos, aquí no nos va a salir la opción video, sino nos sale la opción, aquí donde dice preferencias y aquí abajito nos sale la opción contenido multimedia, entramos en esa opción y por aquí buscamos la opción que dice reproducción automática. Normalmente viene con datos del celular y wifi, si a ustedes les gusta que se reproduzca solo, pero que no se gase sus datos pues seleccionan solo cuando estén conectados a una red wifi y si no quieren que se reproduzcan automáticamente, simplemente dan clic en no reproducir nunca los videos automáticamente. Si quieren que se reproduzca, pero sin audio, aquí abajo en el celular nos sale iniciar videos con sonido, entonces lo desactivaríamos, vamos a buscar un video, ahí está la reproducción automática, pero sin audio, si quiere audio pues actualizan, perdón, activan esta opción. Vamos a buscar un video rápidamente, entonces entramos en la opción videos y ahí se está reproduciendo, pero sin audio, entonces si no queremos que se reproduzca tampoco, recuerden la tuerquita, contenido multimedia y colocaría no reproducir nunca los videos automáticamente. Si pasamos nuevamente a los videos, pues ya no se reproduciría el video automáticamente, simplemente bajamos y si nos gusta algún video pues le damos play.